Los nefilins, nefilins o gigantes, o más bien los hijos de los ángeles caídos o de los ángeles malditos, que a su vez eran malditos porque a pesar de que Dios solamente pronuncia bendiciones de su boca, también maldijo a los ángeles. Bueno, el punto es que a través de libros como, escritos como la Biblia o el libro de Enoch, se ha llegado a la conclusión para algunos teóricos de los gigantes que este fue el inicio y además la comprobación de que extraterrestres llamados ángeles en el pasado estuvieron en la tierra. Yo soy César Buenrostro y este es el caso de los nefilins o gigantes. Gigantes que polvaron la tierra hace muchos años y que de los cuales solamente quedan algunos testimonios en supuestamente dibujos egipcios y dibujos también muy, muy, muy antiguos de otras religiones, nos dan a la idea de que supuestamente sí existieron seres gigantes en la tierra. Y es que a pesar de todo, a pesar de que no hay evidencias contundentes, muchos, muchos teóricos de los gigantes se basan en relatos, en relatos de diferentes lugares del mundo. Déjeme decirles que independientemente de todo, yo mismo en mis recorridos a través de la República Mexicana, he recogido relatos de gigantes, gigantes muy, muy mexicanos o muy de la cultura mexicana, tanto del Popol Vuh como también de algunas leyendas como el Chihuahua, donde recogí uno donde se afirmaba que una mujer se había casado con un gigante de seis metros. ¿Es esto producto de la imaginación popular? ¿Es algo oculto dentro del inconsciente colectivo como afirmara Gustav Korn? ¿Es un inconsciente colectivo que de una forma u otra siempre manifiesta los mismos deseos humanos? Analicemos más a fondo lo que es el caso de los Mephili, para entender si hay o no la posibilidad de que estos seres existieran. André Gigante, un luchador del siglo XX, fue muy conocido por su alta estatura, pero a pesar de todo no llegaba a los dos metros y medio, los seres humanos regulares difícilmente llegarían a los tres metros, pero hay quienes afirman que en el pasado hubo gigantes, y hubo gigantes a partir de una supuesta maldición que tuvieron los ángeles caídos, y que bueno, procrearon con las mujeres de los humanos, otros gigantes. ¿Y por qué con mujeres? ¿Y por qué no bajaron mujeres y bloquearon con hombres? Pues no lo sabemos, ya saben cómo son estas cuestiones de las religiones machistas, así que yo me imagino cuando dice el Génesis y los ángeles caídos miraron a las hijas de los hombres, estos las vieron bien sabrosas, no, cuantas sabrosas si fue mejor, las vieron hermosas y decidieron tener hijos conmigo. Y quiero quitar sabrosas, porque en realidad, si lo vemos objetivamente, hay mucha locura dentro de todo esto, como yo he analizado alguna que otra vez la Biblia, es un libro con bastantes títulos eróticos y criminales, pero bueno, ese es otro punto. El asunto es que no solamente está en la Biblia, sino también en uno de los libros preferidos de los teóricos, de los extraterrestres y de los Nefiní, el libro de Enoch, que bueno, también valga la redundancia, a pesar de que no está incluido precisamente dentro de la Biblia, sí forma parte en algunas otras religiones de sus compendios de libros religiosos. Y el libro de Enoch, también confirma precisamente todo este hecho, y habla mucho de los Nephilim, es decir, de estos gigantes. Para muchos, Nephilim solamente es la palabra como se define a los gigantes, y para otros, es el producto de estos seres, supuestamente venido de las estrellas, para procrear con la raza humana. Esto para muchos explicaría, por qué vienen los extraterrestres, y en el pasado fueron llamados ángeles. Esta sería una justificación. Para otros, simplemente son ángeles caídos y que tuvieron la desgracia, o que tuvieron a mal, pues, revolverse con los hombres, y por lo mismo, más adelante, Yahvé, les mandó el diluvio universal. Ups, el diluvio, otro tema que sin duda sería muy interesante. Ahora, ya tenemos entonces la explicación, o el porqué de los gigantes. ¿Existe ahora una verdadera, verdadera evidencia de su existencia? ¿Hay algo que nos demuestre que existieron en el pasado los gigantes? Autores como Erick von Daniken, y como algunos otros, pues, han dado a la tarea de conseguir esas evidencias, algunas veces como que entreforzadas, como el supuesto esqueleto del gigante del Ecuador, un supuesto gigante extraviado en el pasado, y que se recuperaron solamente unos cuantos elementos. Algo que ha dado a reconstruir un esqueleto de más de tres metros, y que está precisamente, curiosamente, en un museo de Suiza. ¿Qué museo? El de Erick von Daniken. ¿Quién más podría hacer este tipo de cosas para inducir precisamente a la existencia de un esqueleto gigante? Sin embargo, no hay dudas, más bien no hay evidencia contundente que demostraría que realmente es un esqueleto gigante. Las fotografías que hemos visto en algunos sitios que aseguran que son de gigantes, no son más que fotografías que han sido retocadas o malintencionadas. Por ejemplo, vamos a mostrar algunas fotos retocadas que han sido dadas por buenas, que han sido mostradas por algunos estudiosos, ya autoyamados a sí mismos como investigadores, han sido dadas como buenas, solamente demostrando el pasaje del avión como evidencia de que son reales. Más allá con las cosas retocadas ganen witnesses que ha servido, En esta foto recibimos la cantidad de opened, de hecho es que los espacios jueganớra di San Juan y también asustaya el hijo de las culturas que han sido másatelynense que sólo acababas con sus escenas de Ona de los mineras en las notíces del torno de salud. Losuumos con mucho ens д Soraya El relato de David y Goliat no pasa a ser de una anécdota de la Biblia sin ninguna demostración, pero para los que creen a fe y a ciegas de la Biblia, pues obviamente va a ser algo completamente real. En cuanto al tema de los egipcios y babilonios que muestran en sus pinturas, aquí está la demostración de que sus pinturas agigantes, recordemos que en ese punto de la humanidad no había manera de representar hasta cierta forma las jerarquías, más que haciéndolo más grande. El muñeco más grande, el dibujo más grande, representaba sin duda una autoridad mayor. No había manera de que en la piedra o en los frescos, al menos en ese tiempo, hubiera una perspectiva que denotara o de otra manera de hacer notar la grandiosidad de esa gente. Por lo tanto, los dibujaban más grandes, no quiere decir que sean gigantes. Como en el caso de la lámpara de Dendera, donde algunos afirman que se trata de un gigante también que está sosteniendo esa gigantesca lámpara, que resultó que tampoco era lámpara. Y para eso, bueno, los voy a dirigir a este link, a este link, para que vean de qué se trata precisamente esta lámpara de Dendera. Entonces, viene el otro caso, el caso del gigante del Cardiff, otro gigante hallado, pero en Estados Unidos, pero eventualmente también se identificó y todo, porque había sido un gigante hecho precisamente para promocionar o para hacer creer a la gente de que hubo gigantes en el pasado. Otra evidencia también es la supuesta existencia de gigantes enterrados en ataúdes de piedra y que van a salir más adelante y van a dominar el mundo. No sé si realmente quiero dar una explicación de esto, porque la persona que lo explica es una persona que no tiene ninguna sustentabilidad, aparte de que sus experiencias y sus cosas son muy, muy de dudar. Así que eso de los gigantes enterrados en piedras, pues para mí, creo que ni siquiera merece la atención. Por otro lado, y con los mismos problemas que se suscitan en la humanidad, pues ha venido un problema bastante grande y es el de los bebés gigantes. Actualmente han nacido a la fecha ya varios bebés que pesan más de lo normal y que pues se han denominado gigantes. Y es que el gigantismo también es una enfermedad, pero no es así una condición donde mucha gente pudiera tenerla y vivir muy feliz con ella. Así que bueno, aquí dejamos el caso de los de Philips, un caso también analizado aquí en Evidencia X. Ojalá que bueno, ya tomes tú tu decisión sobre lo que realmente puedes pensar al respecto. Yo solamente te doy las evidencias, los testimonios y te comparo las perspectivas. Nos vemos para los que viven en Coatzacoalcos, Veracruz, este próximo 6 de julio. Yo soy César Buenrostro y esto es Evidencia X. Esa noche iluminada, pedimos por un mundo mejor. Hay otra situación, muchas personas ya traen un credo. Aquí es algo interesante del culto de la Santa Muerta, o sea, prácticamente no se nace con el culto, sino que en algún momento te conviertes. ¿Es así? Así es, aquí todos vienen pues convencidos de que Nuestra Santísima Muerte les ha ayudado en aquello que ellos se han estado solicitando en su desesperación y que otros santos no les han podido dar. Se acercan a nuestro culto y Nuestra Santa, pero rapidísimo.